Muy buenos días, ¿cómo está a todos ustedes? Me alegro. Bueno, un placer estar aquí con el profesor Elías Pino, con el presidente de la Fundación, Juan Miguel Mateus, todos ustedes, compartiendo un tema que es importante porque de alguna manera define el momento. Ya saben que el libro de la Biblia dice que hay distintos tiempos, hay tiempos para sembrar, hay tiempos para recoger lo que se ha sembrado, hay tiempos para hablar, hay tiempos para gritar, hay tiempos, dice, para recoger las piedras, hay tiempos para lanzar las piedras. Entonces todo tiene su momento en la vida, en la política también es así. Nosotros hemos dado un paso que para nosotros es fuerte en Primera Justicia, que es el paso de acompañar a la tarjeta pública. Y ha sido fuerte porque siempre hemos sido defensores de cómo fortalecer más bien a las organizaciones políticas, porque pensamos que en el momento que vive Venezuela pasa obligatoriamente por el rescate y el fortalecimiento de las organizaciones políticas. Incluso que buena parte de la crisis en la cual se dio sumergida Venezuela en estos últimos años, nació por el germen de la antipolítica que llevó a la destrucción, no solamente de la política, sino de los partidos políticos. Y que hay que regenerar organizaciones fuertes, organizaciones que estén enraizadas en el corazón de los venezolanos para que eso permita el desarrollo de una manera distinta a ser política. Y por lo tanto, a veces el tema de la tarjeta única resultaba para nosotros como una especie de freno en ese camino. Pero como bien decía Juan Miguel Mateos, el cambio de opinión que nosotros hemos dado en esta elección particular tiene una razón de ser. Y es que esta elección, a diferencia de todas las elecciones o la mayoría de las elecciones, porque ha habido otras elecciones donde también hemos dado el paso de la tarjeta única. Por ejemplo, la germen de Caprilla, la suministra con el Maduro en el año 2013. Es una elección que tiene unas características muy importantes. Desde el punto de vista de lo que es nuestro reto y nuestro desafío político, el hecho está en que nosotros tenemos que mostrarle el país la posibilidad no solamente de tener una alianza electoral, una alianza electoral que permita tener candidaturas perfectas, que ya lo hemos logrado, sino lo más importante, poder tener la unidad que permita gobernabilidad para después de la Asamblea Nacional. Ayer, después de esta infidencia, tuvimos un episodio interesante. Distinto a movimientos políticos de la unidad, tuvimos una reunión con un senador de los Estados Unidos, el senador Conker, que es el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, un puesto muy importante en los Estados Unidos. Y él decía, yo solamente quiero tener una sola respuesta. ¿Qué van a hacer ustedes con la mayoría parlamentaria? Y eso no es cualquier cosa, ese es el corazón de por qué estamos dando esta lucha. Y más allá de simplemente tener candidaturas únicas, el gran reto nuestro hoy como unidad democrática es plantearle al país todo un programa de cambio democrático que implica la fortaleza en lo que es la gobernabilidad de la unidad o el 6 de diciembre. De nada vale ganar el 6 de diciembre si después nos volvemos una diáspora de 3 o 4 grupos o 5 grupos o 10 grupos dentro del Parlamento Nacional. Todo lo contrario, si logramos como vamos a lograr el triunfo el 6 de diciembre, lo que continuará en lo que es la unidad de la realidad. Porque lo más importante es que el reto de la unidad democrática no es la unidad de la oposición, es la unidad del país. El gran desafío nuestro no es unir a un grupo de candidatos de la oposición para ganar unas elecciones, sino es hacer un planteamiento a Venezuela entera que el gran cambio que está esperando el país es precisamente reencontrarse de nuevo Venezuela. Y eso solo se logra si nosotros damos ese gran primer paso de unidad total. Y nosotros tenemos que también trabajar a un grupo importante de venezolanos que se ha desprendido del oficialismo y que está buscando en este momento con mucha ansiedad cuál es esa nueva posibilidad de creer en algo. Y nosotros allí también tenemos la enorme responsabilidad de que esta campaña sea una campaña de esperanza, de unidad y de futuro. Y eso solo se logra si todos los que estamos dentro de la unidad nos ponemos con el empeño de remadas al mismo lugar. Y una de las cosas que nosotros tenemos que lograr es eso, que no nos desgastemos en una competencia interna por ver quién es el que saca más votos, sino por ver cómo nos unimos todos para conquistar ese gran país que está esperando un nuevo liderazgo. Y ese es el verdadero dilema sobre el cual nosotros tenemos que construir toda la fuerza con la cual tenemos que salir a la calle. Y el país al final lo que está esperando de un nuevo liderazgo no es solo la respuesta a problemas como la inseguridad o el problema económico de la producción nacional, que son problemas vitales, sino lo que está pidiendo el país es quién puede unir a Venezuela de nuevo, quiénes son los líderes, los hombres y las mujeres que pueden lograr ese milagro de que volvamos a vivir en un solo país. Y ese es el reto fundamental que tiene la unidad, volver a unir a Venezuela en una sola patria, sin odio, sin reparación, sin venganza, sin cacería en el lunes. Y ese tiene que ser el gran discurso unificador para que esta elección sea el éxito que esperamos que sea. Si nosotros nos quedamos en el tablero de la confrontación del gobierno contra la oposición, estaremos haciendo el favor más grande del gobierno. Si nosotros nos abrimos por el contrario y vamos a la conquista del corazón de ese gran país que está esperando cambio y le hacemos entender que el cambio no es solamente sacar al gobierno para meter a la oposición, sino que el cambio es algo más profundo. El cambio es que todos tenemos que ceder y que todos tenemos que cambiar. Estoy seguro que mucha gente estará dispuesta a dar el paso y acompañarnos en esta nueva etapa del sueño. Por eso, yo estoy convencido que es un signo difícil para nosotros pero necesario y que nos coloca a nosotros también en la posibilidad de abrirnos políticamente a ese país y salirnos del rite de boxeo a la confrontación. Mucha gente no entiende eso, pero yo estoy totalmente convencido de que es así. Yo recuerdo siempre unas palabras que dijo Mandela en su autobiografía, que para mí me han dejado marcada. Él decía en su autobiografía que en el momento en que él comprendió que en Sudáfrica había que liberar no solamente a los oprimidos, sino que había que liberar a los opresores, porque los dos son prisioneros del odio, en esa misma medida él entendió que su liderazgo era precisamente unir a un país que estaba fracturado. Algo de eso nosotros tenemos que entender. Nosotros tenemos que entender que tenemos que salirnos de la trampa de la fractura nacional y pasar más bien a la solución de ser nosotros testimonio real de un país que quiere unión, de un país que va a lograr unión. Y la tarjeta única nos coloca en ese camino hacia esa unidad perfecta. De manera que tenemos que sentirnos claros, orgullosos y conscientes de la importancia de lo que estamos dando. Imagínense ustedes que en apenas cinco meses nos despertemos el domingo 7 de diciembre y tengamos la noticia de que la unidad democrática conquistó, no la mayoría, sino las dos terceras partes. Imagínense ustedes la cantidad de cambios que eso puede generar, el deslave emocional y político que eso desencadenaría en Venezuela. Eso al final no es automático, dependerá de nuestra grandeza histórica o no, o convertir eso en mayor pelea o en solución. Y solo con una filosofía unitaria de unir a este país roto, estoy seguro que nosotros vamos a dar ese gran salto de sanidad y de verdadera superación histórica de estos 16 años de odio. Lo lograron otros países que parecían imposibles. Yo creo que desde el punto de vista electoral incluso los invitaría y subieron que podamos hacer en la Fundación, una especie de cineforo con la película No, que cuenta la historia de lo que fue el plebiscito chileno. ¿Cuántos las han visto acá, por cierto? La película no. Bueno, como que está en mitad. Pero vale la pena hacerlo, porque la discusión que se da de esa película, que tiene dos años, es muy relacionada con esta discusión que tenemos hoy en Venezuela. Pero la gran lección es que el sentimiento de esperanza, el sentimiento de unión nacional, el sentimiento de enarbolar las bateras del futuro, fueron mucho más fuertes que todos los obstáculos lo que puso el régimen chileno para que la gente no votara, para que la gente sintiera que era imposible ganar y para que al final se diera el milagro de que un pueblo le ganó democráticamente a un sistema que no es democrático. Del mismo tamaño el desafío que tenemos en Venezuela. Y nosotros lo hemos logrado. Elías Pino podría hacer mención a tanto caso, pero el año 57, que celebramos hace poco el aniversario del plebiscito que fue el 52 o el 57, fueron historias en las cuales nuestro pueblo le ganó al miedo y le ganó a la dictadura. Hoy estoy convencido que este año va a ser un año inscrito también en la historia venezolana. El año en que el pueblo venezolano unido le ganó al miedo, a la represión y al totalitarismo. Muchas gracias.